En la tabla periódica de los elementos, el número atómico del elemento de carbón es 6, el del silicio es 14, una octava más arriba. El carbono es necesario para formar todo el ADN y el ARN, código químico de la vida tal como existe actualmente. El doctor Max G. Lagarley, profesor de ciencias, descubrió que el silicio podría modificar el ADN. En otras palabras, el silicio puede sustentar la vida. En estos momentos, estamos evolucionando muy rápidamente como especie humana. La evolución de nuestra especie, Homo sapiens, está dando un salto cuántico a una especie inmortal con 48 cromosomas, que tienen 12 líneas físicas de ADN y 10 hebras etéricas de ADN. Nuestra tridimensionalidad biológica está siendo alquímicamente desplazada del carbono al cristal de silicio multidimensional. Si un trozo de madera se coloca en el fuego, se quema hasta que todo lo que queda es el elemento carbono. Sin embargo, si un diamante es colocado en un incendio, su estructura se mantiene. Así que todas nuestras células deben ser transformadas a partir de carbono a silicio cristalino, para que podamos soportar la enorme cantidad de luz y de energía que está llegando al planeta desde finales de 2012. Internamente, todas nuestras células están cambiando de una estructura orgánica a una cristalina, el prisma perfecto a través del cual la luz puede pasar para propiciar la iluminación de nuestros cuerpos, terminando de esta manera con la densidad de la 3D. No todo el mundo va a experimentar esta transformación. Mucha gente va a elegir, a nivel del alma, irse antes que la Tierra llegue a ese momento. Otros se irán porque su cuerpo no tendrá la luz que les permita sobrevivir en dimensiones superiores. Pero aquellas almas, cuya decisión es la de cambiar su estructura celular de base de carbono a la forma cristalina, acompañarán a la nueva Terra Nova, a Gaia en la Edad Dorada, y podrán ascender sin salir de sus cuerpos. Nunca en la historia de este universo, seres han dado este gran paso evolutivo al mismo tiempo y conscientemente. A fines del año 2012, cuando todo el sistema solar en su conjunto llegó al término de su recorrido de 26.000 años, y el Sol, junto con sus planetas, se colocó en una alineación perfecta con el Sol de las Pleiades, el Sol de las Pleiades, el Sol de las Pleiades, con Sirio, Orión, el centro de la galaxia, Junab-Q, y el agujero negro allí existente, como resultado de la enorme atracción gravitacional, recorrimos en 7 días 5 años luz hacia el sistema estelar de Sirio, el cual está en quinta dimensión. Así se inició un nuevo recorrido galáctico, un nuevo ciclo cósmico, y un ciclo es una vuelta a través de algo. Si le sumamos la palabra ascensión, entonces se convierte en un ciclo ascendente, que formará una nueva espiral hacia arriba, un círculo que regresa a su origen, pero a una octava superior más elevada que de aquella donde empezó. Cada vez son más cortos los tiempos en que el ser humano evoluciona en una dimensión de conciencia a otra, en los aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales. Pero ahora, no es un paso de un estadio evolutivo a otro, sino que es un salto de dimensión a otra. Por eso se denomina salto cuántico. En los anteriores cambios evolutivos, el ser humano permaneció con su ADN en base al elemento carbón, en tercera dimensión, y ahora, viene el cambio de su ADN al elemento silicio, o sea, la base de cristal de cuarzo, el ADN cristal. En la tabla periódica de los elementos químicos, podemos ver que entre el número atómico del elemento carbón y el de silicio, hay una diferencia de 8, o sea, una octava más alta. ¿Es coincidencia? Pues no, ninguna coincidencia, sino una causalidad, porque tiene causa y tiene efecto. Un salto cuántico sucede cuando el átomo sufre una modificación debido a fuerzas externas, que la obligan a mutar internamente y que, por ende, la modifican estructuralmente, cambiando su morfología hacia otros elementos. Las partículas de luz, llamadas fotones, serán las causantes de ese cambio en el átomo de materia de tercera dimensión, cuyas partículas están vibrando a 9 o 10 a s, partes de la velocidad de la luz, moviéndola hacia una dimensión más sutil y de frecuencias mayores a la velocidad de la luz, donde la masa desaparece como tal. La morfología del ser humano mutará hacia el elemento silicio, que es un elemento cristalino. En griego, cristo significa cristal, lo cual representará un salto cuántico de frecuencia, en una espiral de Finobachi, que es la base de la genética del ser humano conformada por estructuras cristalinas. Y es un salto porque la mutación y cambio de ADN no pasan de la tercera dimensión a la cuarta, sino a la quinta. Es un salto de tercera a quinta dimensión. Por último, en la filosofía mística, la palabra cristo significa un altísimo nivel espiritual, un nivel que se encuentra más allá del nivel común del ser humano. Y curiosamente, el ADN mutará hacia el silicio, dejando de ser carbono, para que nuestros cuerpos se conviertan en luminosos. Ese es el nuevo escalón que estamos transitando en la hélice de ascensión hacia la unidad, el Uno, hacia Dios.